Música Hablemos sin cuchillos en las manos, hablemos sin quemarnos las banderas, con razones sin sangre en las aceras, con libertad sin mirar como hermanos. Hablemos de palabras, no de idiomas, digamos que respeto, no te vayas, sin ver puntos finales donde hay cromas. Sin ver desiertos donde solo hay playas. La justicia consiste en ser iguales, la igualdad en poder ser diferente, la esperanza en querer mover montañas, que aprendan a pensar en nuestra gente. La justicia consiste en ser iguales, la esperanza en querer mover montañas, abrir ventanas sin romper cristales. Hay sitio para todos, hay sitio para todos, hay sitio para todos en España. en España. ¡Aplausos! 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 Amén.